Hola, soy Ana y quiero que conozcamos qué es estudiar medicina aquí en la Universidad de CECI. Con la medicina aportamos al bienestar de las personas a través del cuidado de su salud física y mental. Los médicos y médicas de la mano de nuestros pacientes y otros profesionales en salud tratamos que las personas no se enfermen o que puedan recuperarse pronto. Y si esa enfermedad no es curable, procuramos que puedan tener la mejor calidad de vida durante todo el proceso. Aquí en ICESI contamos con un gran aliado para nuestra formación académica que marca la diferencia frente a otras universidades de la región y es nuestro Hospital Universitario Fundación Valle de Lili. Este es un escenario de práctica que nos permite formarnos como profesionales mientras desarrollamos nuestra carrera y compartimos nuestro conocimiento con la comunidad. En la Fundación tenemos a los mejores médicos que nos acompañan en nuestra formación y además tenemos acceso a la última tecnología en salud. Pero un médico y cesista no sólo desarrolla su experiencia alrededor de la atención de pacientes, también se forma de manera integral en campos de acción como realizar o apoyar investigaciones y trabajar en áreas administrativas del sector de la salud. Aquí en ICESI tenemos un enfoque internacional que nos hace impactantes. Tenemos egresados haciendo residencias en países como Estados Unidos. Además tenemos estudiantes desde Alemania y otros países que vienen a hacer pasantías aquí con nosotros. Hay convenios con más de 10 países en el mundo para que hagas tu experiencia internacional con rotaciones médicas, pasantías en investigación, misiones culturales y académicas y congresos y seminarios. Quizás has escuchado que estudiar Medicina es un gran reto pero cuando te apasiona lo que haces lo disfrutas. También tenemos una vida universitaria muy activa, tenemos espacios y programas para practicar deportes, actividades culturales y sociales. Hoy estamos con Laura, egresada del programa de medicina de nuestra universidad. Ella nos viene a contar un poquito sobre su experiencia. Supe que tuviste una experiencia internacional, cuéntanos cómo fue. Bueno, en mi último año del pregrado pues se nos da la oportunidad de irnos al exterior. Dentro de mi experiencia logré entrar a hacer una rotación internacional en la Universidad de Cambridge en Inglaterra en el programa de neurología y neurocirugía. Allá pues logré establecer muchas relaciones con muchos de los profesores y conocer muchísimos estudiantes internacionales. ¿Y para ti qué fue lo mejor de haber estudiado Medicina en ICESI? Bueno, la ICESI me ha gustado mucho siempre la política que ellos tienen de cómo hacer el manejo integral del paciente, de cómo verlo como un todo desde la parte de su familia, la parte social y la parte del manejo de la enfermedad. A través de la Alianza Profunda por la Vida, la Universidad de ICESI y la Fundación Valle del Lili van de la mano para ayudar en la formación de los nuevos médicos y cesistas, que considero que es de las cosas que más le ha aportado a mi formación. Como ven, lo mejor de ser médico y cesista es que podemos llevar la medicina a otro nivel.